Un sueño en la noche Tu mirada llega a mí Y me pierdo en sonidos Como el viento al partir Un paisaje a lo lejos Luz no torna ben davant Voy buscando en el camino Atardece en el lugar Y después me voy Mirando el sol La nieve Un sueño en la noche 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 Mi mirada llega a mí Y me pierdo en sonidos Y me pierdo en sonidos Y me pierdo en sonidos Un sueño en la noche 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 Un sueño en la noche